Hola, soy Floribet y en esta ocasión te voy a mostrar cómo reutilicé chapas de refrescos y tapones de corcho. Los materiales que necesitaremos son pinturas acrílicas o pintura de agua. Chapas de refrescos, tapones de corcho, pincel y utilizaremos un imán. De esta forma pinté yo las chapas con mi dedo. Te invito a suscribirte y a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Cuando las chapas ya estuvieron secas, con la ayuda de un pilot, empecé a dibujar las caritas. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. Recuerda que me desvamos de ciencias. Gracias por ver el video. 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 Luego con las tijeras vamos a medir y vamos a cortar los pedacitos. Gracias por ver el video. Luego con la pistola de silicón vamos a ir pegando tanto el tapón de corcho como los imanes con mucho cuidado de no quemarnos. Gracias por ver el video. Pintura de la 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 pintura de aerosol transparente, brillante, vamos a darles una capa de brillo. De esta forma ya quedan listas nuestras caritas para decorar nuestro refrigerador. Quiero mostrarles también como decoré unos tapones de corcho con la ayuda de la pintura acrílica y del pilot. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. 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 Bendiciones.